Chiquillos, ¿vuestra Gemani? Uy, qué rico, gracias. ¿Me toca? ¡Abuela! ¡Abuela! Abue, ¿lo voy a dar un mamá aquí? Sí, mi niño, tomen. Tomen maní. Andrés, te toca. Andrés, ¿es como el maní que hacía mi abuela? ¡Maní Express! Maní Express, hecho con el amor de la familia italiana. Desde 1893, Govedetti con el ricordo. Acá vamos a entrevistar al dueño de la empresa Maní Express. Señor, usted, que es un chef, que hace el maní más grande, ¿qué significa Govedetti con el ricordo? Govedetti con el ricordo significa, deleítate con el recuerdo. ¡Oh, qué hermoso! ¿Desde qué año es? 1893. ¡Qué bueno! ¿Y ese bigote fue muy caro? ¿Qué se hizo? No, de Coma Eva. Ah, ya, con Coma Eva. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno con Coma Eva! ¿Y cómo ha estado, señor? Muy bien, usted. Muy bueno. ¿Le gusta el maní? Me encanta el maní. ¿Me encanta mucho el maní? ¡Me encanta! ¿Sí? ¡Me encanta! ¡Me encanta el maní! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Corta, corta, corta, corta! 3 Andrés Oye, Andrés Andrés, te toca El maní ¡Ah! No me maní Andrés Oye, Andrés Es como... ¡Yo! Maní Maní Expres Amen Maní Expres Puta Tanúa de maní Así como enfocando las dos cosas Corta, 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 corta Se me olvidó Yo Me como una olla Tiene la verdad, Claudia Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Corta, 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 corta Corta, 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 corta